Namaste. Hola. 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 Shubh Prabhat. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Shubh Prabhat, restaurame aapka swagathe. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Shubh dopeher. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Shubh dopeher, aap kya pina or khana chahate hain? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Shubh Rathri. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Shubh Rathri or aapki yatra mangalmaiho. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Swagat. Bienvenido. 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 Mere ghar mein aapka swagat hai. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Aapse milkar khushi hui. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Aapse milkar achha laga. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mera naam Pablo hai. Aapse milkar achha laga. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Eek khushi. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Khushi miri hai. El gusto es mío. El gusto es mío. El gusto es mío. ¿Quiá aap? Cómo has estado? Cómo has estado? Cómo has estado? Bahut dinos se mulaqat nahi hui. ¿Quiá aap? Hace tiempo que no nos vemos. Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?